¡Espero que te guste cuidar con esas cosas! ¡Porque hay más en camino! ¡Ah! ¡Qué rapaces tan majestuosos e inmortales! ¡Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti! ¡Ay! ¡Qué rapace! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rapaces tan majestuosos y mortales! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera que te guste luchar con estas cosas! ¡Porque hay más en camino! Me están buscando. ¡Ah! ¡Qué rato! ¡Cosos mortales! ¡Ajá! ¡Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! 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 Sonido! ¡Ah! ¡Qué rapaces tan majestuosos inmortales! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí vienen. ¡Qué rapazes tan majestuosos inmortales! ¡Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti! ¡Espera que te guste luchar con estas cosas porque hay más en camino! ¡Qué rapazes tan majestuosos inmortales! ¡Qué rapazes tan majestuosos inmortales! ¡Suscríbete! 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 ¡Espero que te guste luchar por estas cosas! ¡Porque hay más en camino! ¡Qué rapazes tan majestuosos inmortales! ¡Qué rapazes tan majestuosos! 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 ¡Nunca hagas lo que una máquina puede hacer de aquí! ¡Nunca hagas lo que una máquina puede hacer de aquí! ¡Yup! ¡Qué rapazes tan majestuosos! ¡Nunca hagas lo que una máquina puede hacer de aquí! ¡Yup! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué quieres que me quede en Meridian? Bueno, pensé que era obvio. No para mí. Bueno, para empezar, evitaste que mi ciudad ardiera en llamas. Eres fuerte, lista y también capaz. Me gustaría tener a alguien como tú a mi lado. Gracias por la oferta, pero no creo que ninguno de los dos estemos listos para eso. Al menos, no ahora. Tengo un largo camino por recorrer antes de encontrar lo que busco. Y ese camino me aleja de Meridian. Por supuesto. No quería dar nada por hecho. Eres una mujer libre. Al igual que Erza. Eso sí, recuerda que siempre serás bienvenida aquí. Espero que lo de hoy sea solo un comienzo para nosotros, no un adiós. Es hora de que me vaya. Por supuesto. Espero que encuentres lo que buscas. Y si lo necesitas, acudiré en tu ayuda. Con la certeza con la que el sol sale. Cuidado con los mercaderes Oseram. Intentarán engañar apenas te vean. Los malditos Oseram siempre me con cizaña. Mis ojos están bien abiertos. Cuando termine el trabajo, podré relajarme. Tú al menos no te das importancia. Necesito descansar. Hoy tengo muchas cosas. Eloy. He estado pensando en Erza. Ella habría matado a Derbal en el acto. Lo sé. Esa fue la razón por la que acudió a la reunión para acabar con él. Pero también me dijo que madurara. Debo admitir que me ardió un poco cuando lo dijo. Pero intento hacerle caso. Supongo que madurar significa anteponer el deber al deseo. ¿No? ¿Me lo preguntas a mí? Ya eres un adulto. Sí, pero no me comporto como tal. Lo hiciste con Derbal. No me des tanto crédito. Una parte de mí aún espera poder romperle el cuello. Sí, pero no lo harás. Porque eres un buen capitán. Suficiente. Me harás llorar. Después de esto, ¿qué será ahora de la vanguardia de Erend? Volverá a la conquista y estará ahí un tiempo. Contactaré con mi clan y le haremos un entierro apropiado a Erza. Será como lo deseo. Es decir, con menos parloteo y más vino. ¿Qué crees que los Osoram le harán a Derbal? Primero, estarán un buen rato discutiendo. Pero sea cual sea el castigo, no será rápido. Puedo vivir con eso. Es más, puede que pase por su celda del Anillo del Sol para recordarle lo que le espera. Bueno. Lo sé. Tienes que irte. Asesinos que buscar, máquinas que dominar y todo antes del desayuno. ¿Sabes qué? Cuando te conocí, me sentía como un gran hombre hablando con una chica guapa escondida en medio de la nada. Ahora veo que solo era un suertudo por tener un minuto de tu tiempo. Procura acordarte de mí cuando andes por ahí cambiando el mundo. Siempre tendré un minuto para ti. Puede que... hasta dos. ¿Dos? Ja. La vuelvo loca. Tienes tinta de saber arreglarte la zona. Pero la cabalgamáquina se repidió. No hay que pasar de las rayas en el cielo. Derbal de mediante. No hay que pasar de las rayas en el cielo. No hay que pasar de las rayas en el cielo. No hay que pasar de las rayas en el cielo. No hay que pasar de las rayas en el cielo. No hay que pasar de las rayas en el cielo. No hay que pasar de los rayas en el cielo. Bueno mi gente. Los dos hasta aquí. Espero que les haya gustado. Recuerden. No olviden darle like y favoritos. Ayuda muchísimo al canal. Así que nos vemos hasta la próxima